Le damos la bienvenida ahora al participante número 14 en el rubro tema inédito por sede Morteros, provincia de Córdoba. Mi Riojanita es el nombre del tema, lo interpretará Manuel Córdoba, su autor es Osvaldo Flores y es una zamba cartera. Reiteramos señores del jurado, participante número 14. Hoy te canto a ti dulce amor En aquel febrero, chayero y de sol Pegadita a mí, con mi lodumita, siempre estarás, Riojanita Pegadita a mí, con mi lodumita, siempre estarás, Riojanita Con la chaya nació esta ilusión Cuando aquella tarde bailamos los dos De ese galantear y esa miradita Me enamoré, Riojanita Me enamoré, Riojanita Con el fume de albahaca se te imprendó Tu vestido Fue para mí un hechizo Y te abracé sin prejuicio Riojanita, tú has dejado El meuntizón encendido Tu carita la harina tapó Y en tu cabellera enredó el almidón Yo me enamoré de esa mascarita Y en esa hora es tu Riojanita Y en esa hora es tu Riojanita No me olvido de aquel triste adiós, bajo esa parra puntito al fogón, se te desprendió una lagrimita, y no te vi más violañita. Y no te vi más violañita, con perfume de albahaca se te imprendió tu vestido. Fue para mí un hechizo, y te abracé sin prejuicio, Dios a mi tanto ha aceptado, en el que yo soy encendido. Oh, oh, oh.